hola chicos cómo están espero que estén de maravilla me tocó el día de hoy un día muy lluvioso nublado fresco está muy fresquecito el día pero pues vamos a disfrutarlo se los voy a traer conmigo algún este un ratito durante el día ahorita voy agarrando apenas voy saliendo de la comunidad de la casa así que nada más quería darles la bienvenida decirles que gracias por estar aquí y pues vamos a ver dónde nos lleva el día bueno chicos pues voy llegando aquí a la tienda de hecho vamos vamos a comprar un regalito nos vamos a estar llevando gelado nos vamos a estar llevando a las niñas van saliendo de la escuela y vamos a estarnos llevando a reunión que le está haciendo a una de las amiguitas de chantal entonces les dije que iba a venir para comprarles algo para llevarles a sus amiguitas a su amiguita entonces pues la niña tiene justo la edad de mi niña la mayor tiene va a cumplir de hecho 11 años es unos mesecitos más grande que mi niña y no sé por qué tenía la ligera antojo de comprarles como un tipo mochilita ya saben a las niñas como les gusta eso de los morralitos mochilitas para echar sus cositas y creo que se me haría una muy buena idea miren esta qué bonita entonces voy a ir a hacer eso y no sé qué más voy a voy a ir a hacer pero vamos a quiero comprar la bolsita aquí a un ladito de esta rosa hay una tienda de 99 centavos voy a ir a agarrar una también una bolsa para regalo y miren esta bolsita qué bonita está muy bonita se me fuera como paz más para niños más adolescentes pero está muy bonita y les quería contar algo sólo que se los voy a contar cuando llegue cuando llegue a la tienda de 99 centavos porque ahí fue donde me sucedió lo que estoy a punto de quererles contar sólo que primero déjenme escoger el regalito vamos a ver qué yo pienso que le voy a comprar una bolsita y algunos arreglitos como para el cabello o algunos detallitos pero ay 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 pues les quería contar pero ahorita en unos segunditos les cuento sale chicos déjenme les muestro un poquito de la variedad de bolsitas que hay por aquí y uy ya encontró una de bonita pero para mí miren esta qué bonita esta me gustó como para mí oye 29.99 no está nada mal no por ser que si te viene con precio original de pues no no te viene pero miren qué bonita está este color me encanta de hecho miren queda con las botas este me como que me gustaron esas uy me parece que voy a terminar comprando para mí en vez de para el regalito de la niña bueno déjenme les volteo la cámara para para mostrarles la variedad que hay creo que ya está No sé por qué Pero me gusta como que regalar este tipo de Este tipo de cuadritos Que te vienen con un mensaje Un mensaje bonito Nada más que pues para ser un poquito difícil Para una niña de 11 años Eso está bonito, mira Está muy bonito Como que me gustó Solo que me gustaría metérselo adentro de su mochilita Y se me figura que está muy grande Para poderlo poner dentro de la mochila A ver Está muy drástico ese mensaje Casi ahorita no hay variedad Siempre encuentro mucha variedad aquí en Ross Y ahorita casi no hay variedad Este, bueno Si no es esto Tal vez le gustaría un diario Esto de tener niñas Lo bueno es que tengo la experiencia De lo que les gusta Porque después de la edad de mi niña De 10 años Entonces no es nada difícil Solo que ando buscando El área donde encuentras Como que los diarios O los cuadernitos Donde pueden escribir Eso les encanta a las niñas Bueno a mi hija al menos Por aquí debe de estar Hay tantas cosas Aquí la Ross me encanta Porque hay tantas cosas Que siempre me llaman Mucho la atención Vamos a ver Donde pueden estar Esos Aquí van a estar Los encontré Los encontré Creo que sería muy buena opción Llamarles una Una libretita Y luego A ella no le gusta Colorear O dibujar Bueno que yo sepa Esta será buena opción Mira Luego el precio Mira está súper bien Déjame ver si cabe En su mochila Déjame chocar Si es posible Que quepa O está muy grande No, está muy grande Mira Qué bonita la mochilita Pero creo que vamos a tener Que agarrar un cuadernito O un diario más pequeño Mira Como algo así Mira Mira este Qué bonito está Es como la vida No sé Dice que es un devocional Vamos a ver Ay qué bonitas cositas A ver Que de aquí le voy a encontrar algo Nada más que como ellos Son árabes Mis amigos Mi amiga Con su niña Es árabe Entonces Pues no le puedo llevar Algo así como devocional Si eso Porque ellos Ellos tienen su propia religión Creo que son musulmanes Entonces Pues no quiero como que Contradecir su Su religión Entonces Se me hace que esto Está muy bonito Mira Uy Este va a ser Este va a ser Y va a caber perfectamente Aquí adentro Mira Ahí está Sí va a caber este Le voy a llevar este Y chicos Pues ya que le encontré Estos dos regalitos Estaba pensando Agarrarle como una pulserita O unos aretitos No sé Ahorita voy a ver Qué encuentro De hecho Esos aretitos Se ven muy bonitos Miren Estos que están ahí Los de corazoncitos Están muy lindos Uy Pero miren Estos otros también Muchas cosas muy lindas Entonces Pues vamos a ver Qué más les encontramos Algo para que Lleve variedad De regalitos Ya sabes Que a las niñas Les encantan Todos estos detallitos Vamos a ver Aquí Qué les encontramos Ahora sí chicos Pues Ya ahorita aquí Vengo entrando A la de 99 centavos A la de un dólar Y les quería contar Ahora sí Lo que me sucedió Lo que me sucedió ayer Ayer El día de ayer Fíjense que Se me hizo Como que estaba Bueno primero fue el día de ayer Fue como que mucha impresión Y Ya ni quise grabar Regularmente ya saben que pues Pues sí estoy grabando Pero Me sucedió esto Ok Ahorita pueden ver Que traigo mi bolsa ¿Verdad? Pero el día de ayer Me bajé A la 99 A esta tienda Me bajé Sin mi bolso Fue así como que Iban a vamos a agarrar Algo rapidito Que no me recuerdo Ni qué iba a comprar Iba a comprar Un producto Algo Y me dije Lo que hice fue Dejé mi bolsa En el carro Saqué mi cartera Trae mi cartera Nada más Dije voy Y vengo Nada más me bajo rápido Y solo agarré Mi cartera Error Primer error Que hice ahí Porque uno está acostumbrado Siempre a andar con su bolsa Aquí ¿No? Entonces Pues si no sientes la bolsa Es así como que Ay la bolsa ¿No? Y luego luego Reaccionas Pero entonces lo que hice Fue hacer esto Miren Agarré mi cartera Y la puse En esta parte de aquí Así De hecho ni bajé Ni bajé esta parte Esto ni lo bajé Porque pues nomás llegué Y puse la cartera ahí Comencé a caminar Error Porque en estas tiendas Lo que pasa es que hay tantos productos Que cuando no tenlelas con uno Tenlelas con otro producto ¿No? Entonces Estaba mirando Y todo Y Isaac traía otro carrito Y en ese carrito Él comenzó a echar cositas Que ya he hecho Que un snack Que ya he hecho Que platos de cartón Cositas Así que realmente Ni por lo que íbamos O sea Nada más fue Empezó a echar ¿No? Y ya después Lo que sucedió Fue que La inercia No sé Realmente cómo llamarlo Fue algo que no Contaba Con que se me iba A olvidar Se me iba a olvidar Mi cartera En esta parte de aquí Y di por hecho Y me fui con el carrito De Isaac Se me olvidó Por completo Chicos Por completo Que había dejado Mi cartera En el carrito Pagamos Todo Así como Estoy mirando las bolsas Las bolsas de regalo No crean que los ando ahí Dejando olvidados Aquí en el olvido Estoy platicando En lo que busco la bolsa Entonces Dejo el Dejo la cartera ahí Me voy con Isaac Pagamos Los como Se Íbamos por un producto Y terminamos pagando Como cinco productos Entonces Ya a la hora de A la hora de que Nos estamos subiendo al carro Fue algo bien raro Fue así como que Ah esa está bonita Miren Ahí está Ahí está Fue Dejen hasta regreso Mi cartera otra vez Para atrás Entonces fue Que Llegamos al carro Y le digo a mi esposo Isaac Mi cartera Traes mi cartera Y luego me dice No amor Yo no agarré tu cartera Es que la bajé Dijo No No las de haber bajado Para que le ibas a bajar Si yo iba a pagar Le dije No sé Pero bajé la cartera ¿Dónde está mi cartera? Entonces me regreso rápido A la tienda Y le dije La dejé en el carrito Me vengo Pero si mira No había pasado ni No había pasado ni cinco minutos Porque fuimos De entrada Por salida a la tienda Entonces No habían pasado ni cinco minutos Cuando de repente Le digo Empecé a preguntar a las señoras Y le digo Oye Le dije Acabo de dejar mi cartera En uno de los carritos La señora La muchacha que andaba limpiando ¿No? No Pues yo no la he visto Entonces como que me ayudó Y se regresó al fondo de la tienda Le empecé a hablar con las cajeras Les dije Oigan Este Me pasó esto Y mi cartera no está aquí Pude checar las cámaras Yo desesperada ¿No? Y bueno Déjenme Ahorita les sigo contando Porque voy a apagar la bolsa Hola ¿Cómo estás? Ahorita les sigo contando ¿Qué? Ok chicos Ya apagué Entonces Para no hacerse los cuento Tan largo De repente Yo estaba ya desesperada Isaac se regresó a la tienda En lo que yo estaba hablando Con las cajeras Me dice Isaac se fue con la muchacha A la que Le había preguntado Si no había visto Una cartera En la parte del carrito Entonces Ya veo que Isaac está hablando Y me dice Amor ven Y ya este Me dejo de hablar Con las cajeras Y me voy Hacia la muchacha Que me estaba pues Ayudando a buscar la cartera Y me dijo ¿Es esta? Me dijo Y le dije yo Espérame Déjenme Abro el carro Espérame 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 Entonces Entonces Me dice ¿Es esta? Y le dije Sí Yo así como que Respire O sea Todos mis papeles Personales Todos mis Mis papeles Personales Mi No sé Mi licencia Mis tarjetas de débito La tarjeta de crédito O sea Tantas cosas que Si se te ha perdido Si se te ha perdido Tu cartera Si se te ha perdido Tu todas las personalidades Tú sabes que es un rollo Volver a tramitar todo Llamar a las tarjetas Decirles que Ey se me extravió Todo es un rollo Es un rollo En fin Cuando yo miré mi cartera Respiré Donde dije Ay gracias Dios mío O sea Habían pasado 5 minutos Pero en esos 5 minutos Yo hubiera podido pasar todo ¿No? Carro mi cartera Le dije a la mujer Chao Thank you so much Le dije Gracias Gracias por ayudarme Y por encontrar la cartera Abro la cartera Dije yo Le voy a dar unos 20 dólares Por haberme hecho el favor No o sea Sabía que traía dinero En mi cartera Abro mi cartera Chicos Y Para no hacerles cuento Tan largo Y No sé Traía lo del corte Chicos Traía lo del corte Traía 500 dólares Este Traía 500 dólares Y Yo sé que en el momento No tenía que haberle dado A la muchacha Los 20 dólares Fue algo así como Para decirle Gracias Yo sé que a lo mejor Ni me los hubiera aceptado Porque dentro de las tiendas Pues no se supone Que le puedes dar así dinero A los A los A los empleados Y demás Pero pues Como que me nació ¿No? De que en el momento De quererle dar algo Y Veo y abro dentro De mi cartera Y no había nada Chicos No había nada Estaban todas mis tarjetas Mi licencia Estaba todo Todo Aquí está Miren Todo estaba Todo estaba Pero en esta parte De aquí atrás Aquí miren Regularmente pues traigo Mi dinerito ¿No? El dinerito que vas a usar En el día El dinerito que Y casi nunca Se los juro Que nunca cargo Con arriba de 100 dólares Nunca ¿Por qué? Porque traigo ahí 100 dolaritos Por si algo se me ofrece Si las niñas me piden algo Si ocupo comprar algo Si ocupo echar gasolina Si ocupo comprar comida Mandado Lo que sea Siempre procuro Dejo Pues mi dinero Lo meto al banco Lo dejo en la casa En fin Pero cargo 100 o menos De 100 dólares En esta ocasión Traía chicos Traía el corte De 500 dólares Traía 3 de 100 De a 20 Y de 10 Me acuerdo Que no Que había Que traía ahí feria Pero estaba segura Y creo que traía arribita De 500 Porque Yo ya traía Como 30 40 dólares Después de que Hicimos el corte Entonces Me dolió Si me dolió Lloré Bueno Yo ya estaba llorando Yo ya se me habían salido Las lágrimas En el momento que En el momento que No encontraba mi cartera O sea Me regresé Yo llorando Estaba desesperada Estaba así como que Dios mío Mi cartera Mis papeles Todo 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 Es más Ni había pensado En el dinero Chicos Se los juro En ese momento Ya esto es cuando Abro la cartera Y no veo nada De dinero Si me saqué de onda Si le dije a la muchacha Oye Le digo ¿Qué hago? No sé Tienen cámaras ¿Qué se puede hacer? Hablo a la policía No sé La realidad en ese momento Fue como desesperación Pero al mismo tiempo También fue como Un alivio profundo De que encontré la cartera Entonces Alguien Que La persona que sacó El dinero Yo pienso que tuvo Ese segundo Para decidir ¿Qué hago? ¿No? Me llevo toda la cartera Que hubiera sido Lo más fácil Llevarse y echarse Toda la cartera A su bolsa O a su suéter A donde la trajera O También yo pienso Que en ese segundo De decisión Que tuvo que tomar Esa persona También decidió Dejar la cartera Y tampoco afectar No solamente Mi bolsillo Pero también No afectar Mi persona ¿No? Desde tarjetas Desde licencia De manejo Todo lo que trae ahí Mi pasaporte Para salir del país O sea Todo Entonces Fue como Un sentimiento Encontrado Fue un sentimiento De agradecimiento Por no haberse llevado Mi cartera Pero también Otro sentimiento De ¿Qué onda? O sea También Pues que se llevaron Todo el dinero Que trae ahí Todo el dinero De una semana Ardua de trabajo De dedicación De tiempo En citar gente Clientes Y de Hacer ventas Lo bueno Y doy gracias a Dios Que no era el dinero Completo Que era Que teníamos que haber hecho Entre mi papá y yo Doy gracias Porque procuro no cargar Con ese dinero En mi bolsa Regularmente Solamente lo cargo El día Que hago corte Y ya con ese día Pues ya yo me vengo Con mi dinero En mi cartera Y ya a lo mejor Lo traigo ahí Durante un día En lo que ya Lo guardo Y todo Y ya nomás me quedo Con mis 100 dólares En la cartera Entonces Eso me pasó chicos Y me pasó en una tienda De un dólar Ya no supe qué hacer Ahí traigo el papel Que las cajeras me dieron Si quería colaborar Con la policía Ellos podían colaborar Con las cámaras En poder Darles acceso a las cámaras Para ver quién había sido Porque Quieras o no No deja de ser un robo Si fue un descuido mío Si fue mala mía Pero también La persona que se llevó El dinero El dinero Miren Por eso traigo Mis ojos hinchaditos Todavía Me dolió más Más que cualquier cosa Me dolió que Pues toda una semana De trabajo De dedicación Y todo Pues que Lo único que pude pensar Ya después que me tranquilicé Y me calmé Y dije ya Lo único que hice La verdad Se lo voy a hacer bien honesto Si hice una oración Dije Dios mío Que la persona Que se haya llevado Este dinero Le dé buen uso Que a lo mejor Si tienen niños en casa Que Les lleve juguetitos Que les lleve comida Que Que les dé una buena tarde Una buena noche Y Que lo aprovechen Y que lo disfruten Si En casualidad Tú fuiste esa persona Y me estás mirando En este video Dios te bendiga Que Que Dios te dé más Que Dios Te facilite las cosas Para que Por lo que sea Que tú estés pasando Que Esos 500 dolaritos Que te llevaste De mi cartera Te ayuden Te Te impulsen Te den un beneficio Para que En algún otro momento Que la vida Te vuelva a probar De esta manera Que te probó Con mi cartera Tomes la buena decisión De Hacer un buen Un buen Samaritano De ser un Buen ciudadano Y Dejar a la persona Que es dueña De esa cartera Decidir Darte Lo que a lo mejor En este caso Fíjense Yo creyendo Que dije La muchacha Que me hizo el favor La empleada Encontró mi cartera En uno de los carritos Yo le quería regalar 20 dólares Dije yo Ay mira Por la ayuda De haberme ayudado A buscarla Pero pues resulta Que ya Ya se lo había llevado El dinero a alguien Porque pues la verdad Yo no creo Que haya sido La misma empleada Que se lo había llevado Lo dudo No estaría perdiendo Y poniendo en riesgo Su trabajo En haber agarrado El dinero De adentro Entonces Pues ahí está chicos Eso era lo que les tenía Que contar el día de hoy Y pues Ahí pónganme Qué opinan Yo por lo tanto Voy a seguir con mi día Algo de aprendizaje Que les puedo dejar A las mujeres Que traemos carteras Y que traemos bolsos Chicas No No Dejen Sus bolsos Yo lo aprendí Dije yo Dios mío Si no hubiera sacado Mi cartera De mi bolso Puro gorro Se me olvida Mi cartera En el carrito Puro gorro ¿Por qué? Porque traes tu bolsa Aquí Aquí la estás sintiendo Todo el tiempo Entonces no hagas cosas Que están fuera De tu Que están fuera De tu rutina De tu rutina Eso fue lo que me sucedió A mí Hice algo Fuera de mi rutina Y dejé la cartera En el En el carrito Chicos Y pues Ni modo De esto se tiene que aprender Y por supuesto Lo aprendí A la mala A la dura Pero Si les quiero hacer Este video Para que tú Que me estás mirando No salgas de tu rutina No saques tu cartera De tu bolso Llévate todo Siempre con tu bolso Cuiden sus carteras Cuiden sus dineritos Que con tanto esfuerzo Uno los saca Entonces Ahí se los dejo Chicos Y pues acompáñenlo Porque nos vamos a ir De fiesta Quiero que conozcan A nuestros amigos Que son árabes Porque yo sé Que les van a caer muy bien Vámonos chicos Amina está aquí Nos está dando La bienvenida Amina Dice hola Amina Hola Dice hola Amina No te digas Amina Amina Vamos a bajar A las niñas del carro Mira ya se juntaron Allí el grupito De amiguitas Ahí con Chantal Chanti Ven por el regalo Vamos a bajar a Sofi Vente Sofis Vente Sofis Fue una Fue una reunión express Chicos Es comienzo de semana Es entre semana Van saliendo Las niñas de la escuela Vente Vénganse Entonces fue Una invitación express Dice mi amiga No hice mucho No planeé mucho Vente mi amor Púrate corazón Dice fue todo A último momento Pero hoy es el día Vente De su cumpleaños Entonces Vente a la banqueta Vente a la banqueta Entonces este Pues por eso Venimos en 13 malas Chicos Cierra la puerta mi amor Let's go Hi How you doing Long time no see you How you been Baba looks different I know She looks better She looks better Vamos pues Cierren ahí la puerta Mi amor Haga el regalo De allá Dáselo allá Dáselo allá Ay Lala Miren Conozcan a Lala Say hi Lala Hi Hi How you been Vente Vente mi amor Vamos para acá A la casa Córrele mía Pues vamos para allá Chicos Este Yo sé que para este Entonces que estén viendo Ahorita esta sección Del video Sé que ya me están Dejando sus buenos Comentarios Sus comentarios De aliento Me están dejando Sus bonitos deseos De que todo esté bien Hey Bibi Long time no see you Mami How you been Good Nice seeing you I miss you ladies I miss Barbara I know Miren Vamos a presentarles A la cumplanera Vente Lala Hey Aya Happy birthday Thank you Happy birthday my love Dale su regalo Mi amor Dale su regalo Oh Thank you Actually I see you The other day Vamos a presentarles Quiero que conozcan A mis amigas A mi amiga Lina I know I remember you What are you doing They're so big now What are you doing I'm recording What You're gonna come out On the vlog Lina Sofía Vénganse mi amor Lala Let's go Vénganse Lala Why are you recording Because I have a vlog Vénganse Apúrense Quiero que conozcan Nada más a la familia De mi amiga Son bien buena onda La verdad Les estaba platicando Creo que en algún otro video Que se los presenté Ya tiempito atrás Ellos son árabes ¿No? Y son las personas Bueno Yo pues que somos mexicanos Nosotros somos mexicanos Se nos afiguran mucho 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 La manera de ser De nosotros O sea Es increíble Como Hello Es increíble Maneras de ser Que somos muy parecidas A los mexicanos De hecho Los llevamos Super Super Bien Porque I'm recording I want to introduce You my My This is my friend Right here Lina Say hi They're going to be Saying hi In Spanish Okay Hola Hablas español Poquito Poquito Español ¿Verdad? Yeah Habla perfecto Español ¿Verdad? Hola Eres el papá De mi amiga Hola 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 Habla española Ella es la mamá Lina Mucho gusto Mucho gusto Hablan En verdad Les va a aprender I'm talking Into the vlog Les va a sorprender Que hablan Muy bien Español Right Say hi Él es el hermano De mi amiga Él Ella es su cuñada Mucho gusto I didn't know That's your mother-in-law Hello That's the mama For all moms This is Nazar Right here Nazar Hola Hola ¿Cómo están? Bien Muy bien Así que pues Esta es la familia De mi amiga Vamos a enseñarles Un poquito del pastel Vean que bonito Está el pastel Que lindo Está Miren Miren Ella es la cumpleañera Y ella es su hermanita Bebé Están muy lindos Lina Muchas gracias Por invitar Nos Bienvenido ¿Has conocido a mi papá? Bien Bien conocido Bien conocido Bien conocido El aderezo Es como Un aderezo Muy de jureac Este Sí Dice que esta fue Especialmente hecha Para nosotros Chicos Para Bárbara Martínez El canal Esta es una ensalada De cilantro Chicos Y tiene tomatito Tiene como quinoa Me parece Está bien rica La verdad que Se la super recomiendo Es una ensalada Como grave Chicos ¿Cómo se llama? ¿Puedes decirlo En el cámara? ¿Cuál es el nombre? Borgi Borgi Saburi 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 Eso es así Saburi Es el nombre Se encargaron Pisas para los niños Entonces pues a disfrutar Chicos Si están comiendo ¿Dónde está la mía? La sopía Mi amor Checa la sopía Mía Saltar Checa la sopía Mira Y acá de este lado Mi amiga hizo espagueti Que rico se ve Miren Así que pues Si están comiendo chicos Provechito Nosotros vamos a disfrutar De la comida Que hizo nuestra amiga Lina Thank you Lina Que hay ahí Oh también es más espagueti Más espagueti Miren chicos Así es Así que pues a disfrutar chicos Y ahí los mantengo Miren 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 ¿Usted quiere estar en una altra? ¿Quieres que quise en una dance間? ¡En la de la de la! ¡Fuera, ¿y te pasa en la de la de la! ¡Puera, si quieres ver el dance con disney! ¡Vamos a la! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Chicos, pues vamos llegando a la casa Vamos checando Las niñas llegaron ya para allá adentro Pero quería ver aquí qué onda Uff, les quedó bien suave la luz ¿Está curada? Súper curada la luz ¿Ahorita van a grabar? ¿Ya vas a grabar ahorita, va? Sí Este, vamos blogueando, ando blogueando Vamos a hacer un videito explicando cómo estamos derrumbando buros Tomando barreras Si has querido conseguir un vehículo en la subasta Ya ves que continuamente hemos estado tratando de innovar Y tratando de hacer las cosas más fáciles La señora Bárbara Bárbara, disculpa Que iba a decir señorita Pero señora Y nuestra patrona Bárbara También el señor Isaac Blanco Ha estado tratando de hacer todo Todo más fácilmente para todos ustedes Y la verdad me siento como en los tiempos de De Andrew Carnegie Cuando se hizo ese primer puente de metal ¿Verdad? Es lo que están haciendo, ¿no? Están haciendo un puente para que tú puedas Tener la facilidad de poder comprar un carro Ya con tantas subastas que nos han estado viendo Y este, les estamos trayendo toda esa experiencia Todas esas conexiones Exacto En una lista de inventario Solamente una lista Entonces quiere decir que vas a tener acceso a miles de vehículos Miles de vehículos a tu disposición Así es que definitivamente vas a encontrar el carro que estás buscando Estoy seguro de ello Imagínense qué poderoso es eso, amigos O sea, el hecho de Tenemos un equipo como de ocho personas ¿Verdad, Gabriel? Trabajando bien duro Ahorita, de hecho, ya son pasadas de las seis de la tarde Llegué a la casa Y tenemos aquí a Gabriel Tenemos aquí a Alán Atrás también de cámara Están aquí trabajando en oficina Porque seguimos con el proyecto de las ventas en línea, amigos Y obviamente no se toma de un día Ni de una semana Ni de un mes Hemos estado trabajando en este proyecto Ya por casi cerca de siete meses ¿Verdad, Gabriel? Siete meses Y apenas ahorita estamos creando el call center Para poder estar nosotros vía telefónica Poderlos estar ayudando a todo su trayecto En la inversión en línea de automóviles Así que pues Gracias, Gabriel Por ser parte del equipo Y Estoy honrado, emocionado Que aunque este proyecto de aquí Ha sido tan solo siete meses Pero lleva muchísimos años Claro Que es lo que sigue siendo efectivo Y este equipo de Better Life Digital Marketing Bárbara Martínez Y San Blanco Están haciendo cada vez más Este facilitado Para que tú puedas Obtener éxito Y recibir éxito Con el cargo que tú estás buscando Así es Pero todos sus gracias también a ustedes A nuestro equipo de Better Life Que siempre estamos innovando Siempre estamos buscando las maneras Para que ustedes como inversionistas Se beneficien por supuesto De la manera más sencilla Y obviamente sin invertir tanto Andamos buscando siempre cotizaciones Donde los envíos de sus automóviles Hasta el lugar País Ciudad Donde te encuentres Sean más bajos O sea Tantas cosas Miren Ahí están chicos Les presumo La nueva página Ya está lista Donde se pueden apuntar Better Life Ahí está Tres simples pasos Estoy interesado Y tienes acceso Como te digo A miles Puedes ver ahí Mira Miles de vehículos Carros europeos Camionetas Carros pequeños Sedans Para que te platico Quiero que participes Quiero que seas partícipe De este proyecto Que nos está platicando Bárbara Y es la primicia Así es Eres el primero en darte cuenta Chau Amigos Estoy bien feliz Y a eso llegué aquí Por eso dije Tengo que grabar un poquito Porque sé que Gabriel Está a punto A punto de grabarse Y quiero que todos Ustedes en atrás de cámara Le dejen sus buenas vibras Sus buenos deseos Que les salga De lo mejor posible Para que ustedes Obviamente Puedan entender La mejor manera posible Porque sé que Gabriel Te lo pone bien fácil La verdad que es súper bueno Para explicar Y es súper buen Broadcaster ¿Verdad? Siempre los tiene Yo sé que Siempre agarra Cientos y cientos De miles de personas En los sábados Que están en una de las subastas Presente en Otay Y pues obviamente Quiero que le dejen ustedes Aquí en los comentarios Sus buenas vibras Sus buenos deseos Para que les salga Súper nice and clean El video Y que obviamente Sea de su agrado También por supuesto ¿Verdad? Y gracias Gabriel Claro Sí, todos para ustedes Gracias Así es Ánimo Y pues al año Tú vas a seguir Vas a hacerte Tú también Tú pides Juanos ¿Verdad? Sí Pues el año Voy a estar Haciendole Como Segunda El padre Sí Aquí a Gabriel Para decirle No sé Cuatro cosas No sé Otras ideas Exactamente También a mi hermano Alan Ya saben Ya saben que lo conocen Ya lo han visto A mi hermano También va a estar Haciéndose su Su fano Para que también Ustedes puedan Accesar A su propia página Y que los pueda ayudar Con el trámite Todo vía telefónica Y demás Así que pues Aquí lo tienen A mi A mi little brother ¿Verdad Alan? Sí Aquí estamos Gracias por ser parte Del equipo Aquí estamos Para ayudar Así es Así que pues chicos Miren quién también Está ahí A Mr. Pink Está aquí A Mr. Pink Es para Blanc Es para Blanc Así es Vente Mr. Pink ¿Por qué? Gracias chicos Gracias Vente Chanti Porque Pues ya Saliendo aquí De la oficina Este Creo que también Hay buenas noticias Por ahí Escuche Que Ahí déjenme Aprender las luces Ahí está Por ahí Escuche Que Alguien Vino a la casa A armarle La cama A la Sophie Ayer le compramos Cama Y ¿Cómo está la cama? The slide goes Really fast Déjenme Aprender las luces Porque está bien Oscuro Mami The slide goes Really fast Look Oh my Mami Qué hered mi amor Mami We're messing A Pink ¿Por qué? ¿Por qué Sophie? Déjenme Aprender Mami Sometimes I'm going to sleep with Sophie Miren Miren ¿Por qué no prende la luz esta? Ahí está Mami Ahí está Mami Sam 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 I'm going to sleep with Sophie Miren Miren Que suave está Vino el abuelito Vino el abuelito Y te armó Y te armó Tu Tu camita Mi amor Mira qué bonita está Ayer le fuimos a comprar Camita a la niña Ayer en la noche Así como que de puro coraje Después de Después de que Fíjense Si lo pensé Cuando Cuando me robaron el dinero Dije Me hubiera comprado ¿Dónde habíamos ido? Antes de ahí Habíamos ido a Costco Antes de 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 llegar a la tienda A donde me robaron el dinero Habíamos ido a Costco Y dije Hubiera comprado Lo que quería Y lo pensé Y dije Mira Ya ves Entonces en la noche Este Fuimos a comprarle su cama Así como para que no más Para que no me vuelva a pasar Ya no vuelvo a guardar el dinero No me vuelvo a quedar Con las ganas De querer comprar algo Y así que pues Fíjle compré su camita A A A Sofís Arriba es la camita Y luego aquí abajo Es como para Es así como para Acampar Es así como Miren Tiene sus ventanitas Tiene aquí así Y lo puede cerrar todo Y es como si fuera Una casita de campar Entonces Va a estar padre Hay que acomodar Todos sus juguetes Niña Son demasiados juguetes Y yo Y yo Y yo Y yo Yo gané La almohada De mi mami No Esa es mi almohada Favorita Yo no puedo dormir Sin esa almohada Son mía Y acá de este lado Más juguetes todavía Ven a tener ¿Te gustó tu cama? Sí Pero Las almohadas Tengo un montón de almohadas Ahí en el garage Están nuevas Ahorita vamos a ir De shopping al garage Yo quiero Esa cama Vamos a irnos de compras A mi garage Esa es mi almohada Esa es mi almohada Esa es mi favorita Porque son aguaditas Miren Son de las que son bien aguaditas Yo no puedo dormir Sin esta almohada Entonces chicos pues Oh miren Aquí está el colchón Aquí agarramos Ayer también el colchón En Walmart Como de estar en la acción Tengo un carro Tengo un carro Y luego mi mamá y mi papi Ponió las cosas en el carro de mi papi Entonces mi mamá dejó su cartera ahí en el carro de mi mamá Entonces andó Y se me olvidó Y luego cuando Y luego Mi mamá Venió A mi En la tienda otra vez Y luego La persona que se robó Es el dinero Se fue De la tienda Así es chicos Pues ahí lo tienen Así fue como sucedieron las cosas Pero pues ya Ni llorar es bueno Gracias a Dios que Que Dios nos protege Que Dios nos da Más de lo que merecemos Y estamos con vida Que es lo que más importa ¿Verdad? Bueno te voy a meter a bañar Porque miren los piquetes Que le salió a mi niña Bueno Mi niña es alérgica O sea si a un Si un mosquito le pica Mira como se le inflama Vean Vean Mira su ojito Trae toda la carita desfigurada Aquí trae Un piquetote bien grande Aquí trae otro Otro Aquí trae otro Aquí trae otro Otro Me la picotean Los mosquitos Horrible Horrible Aquí en el cuello Trae otro Muchos en el cuello Entonces Como venimos Venimos de la fiesta Vamos a meterla a bañar ahorita Te vamos a poner el tratamiento Para los piquetes De moscos Pero también siempre Dejan las puertas abiertas Tienen que cerrar las puertas Sofía Estos se me quitan Estos se me quitan Con Con Cranas de Como de Para los piquetes Así es chicos Pues la voy a meter a bañar Voy a que se arreglen A ponerle el tratamiento A que ya se vayan a dormir Son las 7 de la tarde Y pues Los deberes Nos llaman Chicos Gracias por haberse quedado Hasta el final Si miraste este video Todo, todo, todo Hasta el final La verdad que Te lo agradezco De corazón Aquí Veniste a acompañarme Todo un día conmigo Entonces Que Dios me los bendiga Chicos Y nos vemos mañana Con otro video Creo que tengo que subir Uno de De entrevista Y muchas otras cositas Así que Gracias por Por acompañarme siempre Los quiero muchísimo Buenita noche Bye chicos